...una cinta con la bandera argentina para creerme que era el Capitán de Bosque y me la ponía en el brazo derecho. A ese lugar me transportó esta apertura de Seba con estas cosas. Y esto tiene de precioso y de incomparable la vida periodística cuando te toca de esta manera. Cuando te puede quitar algunas cosas...